En los hechos, esta institución, déjame llamarla así, de los procesos electorales en México, ha venido atribuido. De hecho, me atrevo a decir que los comités técnicos de los conteos rápidos son una institución fundamental para dar pie a esta figura, para concretar esta figura, que es una de las piedras vacilares de la construcción de la certeza de las elecciones en nuestro país. Me atrevo incluso a decir que hoy pensar en una elección sin un conteo rápido es pensar en una elección sin una de sus arquitraves más importantes.